Jajaja 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 Bueno, rugiendo espléndido tenerlo de vuelta, ¿cuál es nuestra primera parada? Ese idiota de Richard Tom, tengo un puntaje para saldar un mensaje de texto de 10 estrellas. Enfrentemos esta amenaza a nuestra hermosa ciudad, los equivocados se están preparando para montar. Pero sé que puedo contar con cada uno de ustedes para dar un paso adelante. Jajaja Denme los tres ataúdes ahora mismo. Les aviento un cerdito de Andrew Beans. Creo que es entre tú y yo. Correcto, prepárate para dibujar. Déjeme describir lo que tengo, la cuerda que te sostiene, pronto será quemada por la vela. Cuando caigas de cabeza en este trampolín que te volará hacia el coral de tejones rabiosos. Mientras desciendes por la rampa, esta vara de fuego se derribará, encendiendo el rastro de pólvora que arde ese cañón. Y tu cabecita se atascará la pólvora, temará la mecha del cañón y ese disparará, a prueba de agua. A través del techo del granero y luego hacia este tanque gigante lleno de tiburones devoradores y asesinos, ellos te comerán. Luego la dinamita explotará, todo el desastre volará hacia el cielo, y tus restos caerán en ese sobre. El cual lo enviaré en un barco rumbo a Tunes. Enviar mensajes de texto a Star ya es solo el primer capítulo, es valiente o realmente estúpido. Donde estará su fatídico subjefe, ganan los jinetes equivocados y toma toda la ciudad. Quien sabrá, quien le importará, sintonice la próxima vez, para la próxima aventura. De Cowgirl Casey y Cowgirl Bird. Que sean de casas con Wiza. De A.H.E.P. 2001 el fenético de Kai Kai Pofiamimi lo verá la próxima.